En una tarde de mayo, en el mar la conocí, las olas la acariciaban, dándome celos a mí. Al fin el mar me la entregó, ella es preciosa, tiene una rosa en lugar del labio. Si tú la vieras, tú me dijeras qué linda es, eres morena, de hojazos negros, de andar ligeros. De bellas formas y ardientes fuego en el corazón. En una tarde de mayo, en el mar la conocí, las olas la acariciaban, dándome celos a mí. Al fin el mar me la entregó, ella es preciosa, tiene una rosa en lugar del labio. Si tú la vieras, tú me dijeras qué linda es, eres morena, de hojazos negros, de andar ligeros. De bellas formas y ardientes fuego en el corazón. En el corazón, en el corazón, en el corazón.